¿Cómo andamos raza? ¿Cómo andamos en este próximo video? Por aquí es un tema de la agrupación Las Phoenix Estos muchachos grabaron para ahí un tema que se llama Esta vez no, esta vez no, está aquí grabada En un acordeón de Mi En Se puede decir que está en el En la escala de La Mayor Aunque abarca lo que viene siendo el relativo de Paso, sonido, menor Si tienes problemas o no entiendes bien Los que son los menores en la acordeón de Mi Pues este, deja un comentario Y yo te voy a responder con Un enlace, con un link De los acordes menores Que están en un acordeón de Mi ¿Ok? Esto se llama, esta vez no, de las Phoenix En tono de La Mayor Fá, sonido, menor Acordeón de Mi Como siempre en tiempo normal Y luego lo voy a explicar en tiempo despacio Dice más o menos así Se me olvidó mencionar que esta canción está grabada por ahí en el acordeón de 5 registros Con el sonido de Master Si no tienes un acordeón de 5 registros Pues no hay problema Grábalo, tócalo Como, 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 como usted tu acordeón ¿Verdad? Vamos a hacer en segmentos Lo que es la introducción Va de esta forma Esto va a ser, va a ser cuatro veces A decir la cuarta, cuarta vez Hace dos golpes Aquí se va a hacer Una Dos Tres Cuatro Vamos a hacer despacito Y luego, con esta nota de aquí que viene siendo la nota Me siento, dos sostenidos No hay demás Una vez más Una vez más Vamos a escuchar esa forma Vamos a escuchar esa forma Vamos a escuchar esa forma La posición de Mi mayor Lo hace un rasguido hacia arriba Te bajo por arriba Entonces, uno, dos, tres Uno, dos, tres El primer adorno que hace por ahí es cuando dice Esta vez no, ya no voy a hacer la primera Perdón El rasguido Es aquí O puedes caer en nota completa Puedes caer en nota singular Si quieres O en nota Dentro de Mi Como tú gustes Vamos a escuchar Dice Esa es la canción Es una pasadita ahí de tercera Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Lo hace que hacer una pasadita ahí de Mi A fa 1, 2, 3 1, 2, 3 Fa Mi O siquiera otra vez Ok Ok, son golpeados Dice Ok Ok, va a ser golpeado Va a ser 1, 2, 3 Los golpes son Aquí viene siendo posición de fa Y luego Mi Dos veces Y luego Raciado para arriba Luego Perdón Se va a caer Fa Dos veces Y dos veces Y luego La La secuencia de tonos Va a ser la misma Nomás que aquí le mete Otros adornos diferentes En vez de hacerle Otra vez ese adorno Le hace Le mete un adorno de segunda Pero es De hecho ahí en la grabación Se me hace que el bajosesto La segunda De la grabación Lo bajosesto Hay una grabación Le hace Argonizar Con la currón Esa parte Después Hace un adorno De tercera Ese adorno Lo hace también En varias partes En la canción Después de esto Para pensar en mi Jamás Ahí es un adorno De segunda Que no doy el caso De escuchar Porque la tapan Las voces De los muchachos Pero puede ser uno Puede ser otra vez El mismo que hicimos Ahí cae en ese tiempo También si quieres meterlo Adorno de segunda Dice No hay nada De que hablar Se va a tercera No hay nada De que hablar Hace un adorno A tercera Se puede hacer Acá arriba También Es un adorno De tercera Ahí No hay nada De que hablar Seguimos Y sigue No hay nada De que hablar Tengo un poco De vergüenza Hace una pasadita No hay nada De que hablar Tengo un poco De vergüenza Y no trates De explicar No trates De explicar Ahí es una paradita Ahí Con toda la agrupación Solo para que te quede claro Como vamos a quedar Ahí mete una Ahí se va De un la Aquí Y luego Aquí lo que es Un acorde De re Viene siendo Si menor Perdón Si menor Si menor Consiste De estos tres botones Viene siendo Si Re Y la nota De fa Su sonido Puede alterar Esta nota Usando Y vuelve a ser La misma secuencia De La progresión musical Es la misma Nomás que le mete Diferentes oros Se va de Mi De mi A fa Y luego mi Para atrás Y luego la Esto va a ser Fa Mi Entonces mi En tercera De sexta Y luego La Ya tiene que ser Follar No te voy a dar Aquí una clase De follar Yo tengo Tengo videos Donde enseño A follar Si no sabes Follar Aquí no te voy a enseñar Porque es otro Video completo Pero lo voy a hacer Más Breviamente Si no sabes Follar Te mandame un comentario Aquí en el Debajo del video Y yo te mando Un enlace Un link Del video Donde yo explico Cómo follar Seguimos Ahí dice Cambiaste mi manera De vestirme Por tu celo Lo voy a hacer La misma secuencia Otra vez Más que ya no le mete Ahí nomás le hace Mi La Y luego La Y luego Y luego La Parece que ahí ya no le mete La 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 fa Voy a escucharla Luego Mete ahí una pasadita De primera Luego Segunda De primera Segunda Esta vez Quanto Mete ahí y si si no ya no soy si la se esta pasadita la puede ser para adentro para adentro y luego para afuera se altera esta nota con esta y se rasga para arriba altera con esta nota dice aquí tengo tu número hace el mismo pasadito esa misma pasadita de segunda y hace una paradita el tiempo todo tembuelo después te llamo yo y ahí comienza otra vez lo que es la música otra vez la introducción y sigue lo demás después ahí hace una paradita ya después te llamo yo y se acaba la canción lo demás de la segunda parte después de la introducción en medio la música en medio es lo mismo se repiten los mismos adornos ya no más es hacer la terminación vamos a hacerla despacito a decir la tercera vez es cuando ya se para una vez una vez uno dos y uno tres tiempo normal una vez más despacito paso sonido menor y es todo espero que les haya gustado por aquí esta vez no la fin espero que les ayuden algo echele ganas al acordeón suscríbase al canal para ver más videos y también les encargo por ahí mi página de acordeonista 100% en facebook aquí debajo de la pantalla va a estar el link el enlace para que vayan esa página acordeonista 100% saludos raza gracias por ver más gracias por ver más gracias por ver más Gracias.